Un motociclista resultó lesionado tras esquivar a un menor de edad cuando él se cruzaba la calle en la carretera Rancho Grande-Matagalpa. Mayores detalles en el siguiente reporte. El suceso se registró la mañana de este jueves entre los municipios La Dalia y Rancho Grande en el departamento de Matagalpa. Producto del accidente, un motociclista resultó con fracturas en una mano y un pie cuando evitó impactar a un menor de edad que bajaba de un bus de transporte colectivo y cruzaba imprudentemente la vía. De acuerdo con reportes de medios locales, el menor de edad se bajó de la unidad que cubre la ruta Matagalpa-Rancho Grande y se dirigía a comprar a una venta ubicada frente al lugar de los hechos y justo en el momento que intentaba cruzar, la moto pasaba. El conductor trató de esquivar por lo que se arrastró sobre el pavimento resultando con fracturas fue asistido por pobladores de la zona y trasladado en una camioneta a un centro asistencial de Rancho Grande mientras que el pequeño salió ileso. Serán agentes de tránsito quienes realizan las investigaciones para determinar las verdaderas causas de este percance vial. Heidi Solórzano, Acción 10.